Gracias por el contacto a Estudios Amigos de Globovisión, además el presidente del sindicato unitario del Magisterio Zuliano afirmó que cerca de 25 mil docentes se están viendo afectados, pues requieren un aumento salarial, veamos. Cuando se inicie, no se inicie con menos de tres salarios mínimos, es decir, que esté redondeando los 16 mil bolívares y que a su salida no tenga menos de seis, siete salarios mínimos para que él pueda vivir en paz, como lo dice el artículo 104. Hoy ratificamos, esta asamblea es sin presión, esta asamblea vino la gente de a pie, vino la gente cansada solamente con una sola intención, escuchar a su dirigente y decidir cuál va a ser la próxima acción de calle. Reitero, nuestra posición, gobernador, no es homologando, ministro, no es esperar septiembre para discutir contratos, es que no aguantamos un día más sin aumento de salario. Información que manejamos a esta hora desde el estado Zulia y que hoy ya retornamos el contacto a los estudios de Globovisión en Caracas.